Diversas actividades ha programado la Municipalidad de Punta Arenas con motivo de celebrarse este viernes el centésimo sextagésimo primer aniversario de la ciudad. Aunque Punta Arenas no tiene un acto formal de fundación, se conmemora en esa fecha por haber firmado el gobernador de la época, José de Santos Mardones, el 18 de diciembre de 1848, el decreto número 1, luego de haberse trasladado desde el fuerte Bulnes a la ciudad ubicada en la capital de la región. El principal acto de celebración será el acto conmemorativo que a las 11.30 horas se efectuará en el frontis del edificio consistorial, luego de lo cual se efectuará una sesión extraordinaria del Consejo Municipal en que por primera vez se instituirá el título de ciudadano distinguido de la ciudad, el que por acuerdo del Consejo se otorgará al sacerdote Héctor Muñoz Urraña. Sí, con motivo de esta importante conmemoración de nuestra ciudad de Punta Arenas, que nos llena de regocijo, vamos a tener la posibilidad de participar de la entrega de una alta distinción a un muy importante sacerdote diocesano, el padre Héctor Muñoz Urrañas, quien va a ser premiado como ciudadano ilustre de la comuna de Punta Arenas. Para mí, revista de especial importancia porque yo fui el concejal que propuse, el nombre del padre Héctor Muñoz, fue unánimemente acogido y esto tiene que ver justamente con su dilatada trayectoria como sacerdote, que ha tenido un apostolado muy comprometido con la tarea de la iglesia, sobre todo la iglesia magallánica y además como formador de muchas generaciones de estudiantes en la Iglesia de San José. En la tarde a las 19 horas se efectuará un acto artístico en la Plaza de Armas, en el cual se presentará el grupo Manacata, el cantante Juan David Rodríguez, ex-integrante del programa Rojo, Fama contra Fama, concurso de canto y baile de Televisión Nacional. El sábado 19 y domingo 20 se efectuará en el Colegio Británico la jornada lírica, que consistirá el sábado en un resumen de la ópera Carmen y el domingo la presentación de un cuarteto de líricos.